Aquí también antes de terminar aprovecho para expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra, muy injusta, y para que se tengan los antecedentes, esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México y no tuvo efecto. Pero ahora, no sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del Estado de México, pero sí, vuelven con lo mismo. Pero yo quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina. La conozco desde hace bastante tiempo. La maestra ganó la presidencia municipal de Texcoco y fue presidenta municipal, hizo una labor muy buena, terminando como presidenta municipal, fue candidata a diputada federal de Texcoco y ganó. Todo esto antes de que nosotros triunfáramos o se ganara la presidencia. Y luego el candidata a gobernadora. Y esa es la historia pública de la maestra. Entonces, la acusación que le hacen, dice que cuando fue presidenta municipal, trabajadores del ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento. Y entonces la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero. Entonces, esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación. Además, que yo de mi opinión, respetando la opinión de todos. Pero ella sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa, nada que ver con los que han actuado como secretarios de Educación Pública en otros tiempos. Hay toda una intencionalidad política detrás. Ah, y el tribunal electoral, lo mismo. Nada más porque, por respeto, no hablo de que en esa campaña para gobernador, no hablo, hubo otra denuncia. No se le dio seguimiento de otro candidato, pero ya eso ya se los dejo a ustedes, que son mirones profesionales. Y contra otros candidatos. Me enteré de que está enferma y le deseo así, que se mejore.